Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y se están enseñando cómo cultivar la tierra, cómo ellos mismos producir su propio producto y no ir a la tienda a agarrar refrigerado, enlatado. Y eso es lo que me encanta. Estoy bien feliz. Feliz, feliz, feliz. Y mirad que el trabajo ya nos está produciendo bastante. Y así, ahí más. Están hermosísimas. Mira esta. Preciosura. ¿Dónde está la más? Mira esta. ¿Cuál es tu favorita? ¿Mi favorita? ¿Fruita o...? ¿Vegeta? ¿Aplos. 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 Y ya está listo. 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 Y ya está listo.